Con destino a Santiago de Chile, partió Juan Pablo Ayala, quien participará en los Juegos Panamericanos en esa ciudad desde el 20 de octubre. En el 2021, Juan Pablo ya había conseguido ser campeón Panamericano Junior en la ciudad de Cali, en Colombia. También campeón de los Juegos Suramericanos en Asunción en el año 2022. Además, campeón Open Panamericano en este año 2023. Esta vez va a los Juegos Panamericanos Absolutos, que le podría permitir la clasificación a las Olimpiadas. Su padre resaltó lo conseguido hasta ahora con tanto esfuerzo y los retos que están por delante. Decirle las actividades que ha realizado mi hijo. Para llegar a los Juegos Panamericanos Mayores Absolutos es un proceso grande, que comienza dos años anterior a este evento, donde se debe clasificar en todos estos eventos con un ranking, un puntaje que da cada una de las competencias. Entonces, según este ranking, los 10 primeros que tengan el puntaje clasifican a los Juegos Panamericanos. En este caso, mi hijo Juan Pablo ha obtenido los puntos necesarios para estar entre los seis más punteados de aquí, de Panamericanos. Entonces, con esto le dan el boleto para poder participar el único representante de Morona-Santiago en esta cita deportiva, que son los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Dan puntos para las Olimpiadas, de hecho, también hay puntajes extra en los Open, Open Panamericanos, también los Open Europeos. Necesitamos recursos para poder salir especialmente a Europa, donde dan mayor puntaje que acá en América. Entonces, uno de los retos es conseguir los recursos necesarios para poder asistir a esos Grand Prix en Europa, que premian con puntajes más altos. Entonces, ese es nuestro reto. Ojalá se pueda cumplir los sueños que tiene mi hijo de estar entre los medallistas en estos Juegos Panamericanos en Santiago. Nosotros estamos con la expectativa de que mi hijo esté entre los tres primeros lugares. Sabemos que es difícil, todo depende del sorteo inicial. Puede ser que en el sorteo le pueda tocar un contrincante muy duro y eso le puede dejar afuera también. Como también puede obtener una ganancia en el primer combate, que eso le facilita ascender a la siguiente fase. En realidad, en el judo, todas las competencias, todos los eventos que se dan, es como una final. Aquí no es que si pierdo tengo otra oportunidad, aquí es final. El que gana asciende a la siguiente fase. El que pierde prácticamente tiene una sola oportunidad, tal vez de coger el repechaje, que sería alcanzar una medalla de bronce. Pero el que pierde en el primer evento, prácticamente se queda como casi eliminado. Entonces, aquí depende el sorteo. Ojalá en el sorteo nos dé una buena oportunidad de que el primer combate gane. El primero y el segundo combate son claves. Si él logra ganar los dos combates primeros, estaremos viendo que tiene gran posibilidad de estar entre los tres primeros en esta cita panamericana. Juan Pablo Ayala está por unos días en la ciudad de Guayaquil, procurando el peso de 60 kilos, antes de viajar a tierras araucanas, dijo su padre. Mi hijo todavía está en Guayaquil. Él sale el día 24, 25 para allá a Santiago. Está muy contento. Uno de los retos más complicados que él tiene es dar con el peso corporal a los 60 kilogramos, que le dificulta, ya por su composición corporal, por los años de entrenamiento, la masa muscular. Dificulta llegar a los 60 kilos. Es una de las cosas que a él le preocupa. Es una dieta muy exigente, muy estricta. Y el sacrificio de estar cinco o seis horas entrenando, para él es un reto muy grande. Sabe que detrás de él está la provincia, está el país, está mucha gente que le ha seguido. Muy sacrificado. Recuerde que este es un deporte de combate. En el deporte de combate hay muchas lesiones y lesiones graves. Entonces, podemos ver que en la última competencia que estuvo en Canadá fue un poco difícil, ya que en una de las maniobras de combate un poco se lesionó la parte de las costillas. Fue un apretón fuerte. Entonces, está saliendo de esa lesión. Entonces, como le digo, hay que cuidarse mucho de las lesiones. El deporte de combate tiene esas características. Que a veces, inclusive en los calentamientos, ellos se pueden lesionar. Entonces, esa es una de las preocupaciones. Le deseo mucha suerte, que Dios le acompañe. Gracias también a la gente. Dejo un mensaje de cariño a la gente que siempre le ha seguido en las redes sociales, que siempre están pendientes de él. Y yo también por este medio agradezco por el apoyo que hemos tenido de la ciudadanía, de la gente, del país, de los familiares, de este gran reto que mi hijo va a cumplir ahora en Santiago. Miguel Alfonso Parra. ¡Exprésate! Morona Santiago.